Música Estamos ubicados aquí en la cancha de Carabajo del Consejo Comunal Juan Bello en la avenida 4 entre 9 y 7 y el Consejo Comunal Juan Bello tomó la decisión de rescatar la cancha ya que hace cuatro meses el gobernador Henry Falzón dijo que había invertido en la cancha unos recursos que de verdad nunca se no tope y el Consejo Comunal en pro de la adelantación de hacer las nuevas elecciones, bueno buscamos recursos y aquí llegamos a la cancha y bueno la tomamos la retomamos y empezamos a pintarla. Estamos acá en la cancha de Carabajo recatando este espacio ya que este espacio fue socavado por las políticas del gobernador actual una actividad voluntaria donde se reunieron todas las fuerzas usando políticas, estrategias en distintas reuniones, en políticas que generen el tema de la autogestión, de la autosustentación, de que nosotros salgamos del tema de estar dependiendo de la institucionalidad sino que también nosotros tengamos una manera de nosotros tratar de abordar las problemáticas de nuestra comunidad con recursos propios generados de nuestras propias políticas, nuestras propias estrategias. Esto que están haciendo los amigos aquí está muy bueno porque los muchachos en vez de andar por ahí en la esquina ellos están metidos aquí en la cancha y jugando y eso es bueno porque dejan de estar por ahí robando y haciendo vainas malas. Dejando en alto a la comuna Taroba, construyendo lo que decía el Comandante Supremo, el padre de la patria del siglo XXI, el Comandante Chávez, rescatar los espacios en pro de la revolución y del socialismo del siglo XXI. Chávez vive, la lucha sigue, hasta la victoria siempre camarada.